El lugar de poco a poco Y encenderte si te toco Nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad de tu mirada Tiernamente derramada Tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero ahora Es tu cuerpo ahora Ser su dueño ahora Ser su esclavo ahora Y de la luna ahora Y de la luna ahora Para el tiempo Y de la luna ahora 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 Desmontar el cuerpo abierto Por el vientre sentir tu aliento Y de la luna ahora 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 Ahora, con la boca, ahora, con la mano, ahora, con la carne, ahora, y a su gente, ahora, enriegarme ahora, en el mundo, en el amor de ahora. Ah, 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 ah Gracias.